El próximo año, las empresas mineras deberán de aportar al Estado el 7.5% de sus ganancias anuales, lo anterior a las reformas que se hizo a la Ley Federal de Derechos, en donde establece que el 50% de lo recaudado corresponderá a los municipios, el 30% a los estados con vocación minera y el 20% a la federación. Ante ello, el sector minero analiza en retrasar un poco los proyectos de dimensión que tienen en el Estado, así lo manifestó el delegado de la Secretaría de Economía, Luis Madrazo Buenilla. Siguen analizando, no es una situación fácil hacer cálculos, sobre todo también porque, habría que decirlo, dependen mucho del precio de los metales, que son commodities internacionales, pues que no dependen de factores más que de mercado muchas veces, y entonces pues están haciendo los análisis. Muchos de ellos nos pidieron ahí pues tener ya algunas charlas en particular en los próximos días antes de que cierre el año, muchos inclusive nos manifestaron van a viajar a sus corporativos a Canadá y que estarán en la posición pues de tomar algunas decisiones por ahí. Sin embargo, el ánimo fue muy bueno al presentar estos análisis, estos estudios, y nosotros estamos seguros que los proyectos continuarán, que hay por parte de la Secretaría de Economía, nosotros tenemos la indicación de seguir apoyando fuertemente al sector y que vendrán y continuarán pues buenas noticias en el sector minero, de manera particular para el 2014 en el Estado de Urano. El Servicio Geológico Mexicano entregó al Estado un estudio en donde se indicaba que más de la mitad del territorio del Estado está en excelentes condiciones para la exploración, por lo que se busca potenciar esta aptitud en la entidad. El Instituto Nacional de Geografía e Información, INEGI, reportó que durante septiembre del 2013, Durango ocupó los primeros lugares de extracción de oro, plata, plomo y cobre. La mayor producción de oro se concentró en Sonora, que aportó el 28.7% del total nacional, Zacatecas con el 20.1%, Chihuahua con el 20%, Durango con el 9.7%, Guerrero con el 9.3% y San Luis Potosí con el 4%. La extracción y beneficio de la plata se realizó en cuatro estados, principalmente en Zacatecas, que contribuyó con el 44.2%, Chihuahua con el 17.3%, Durango con el 13% y Sonora con el 5.9%. En lo que se refiere a la producción de plomo, sobresalió Zacatecas con un porcentaje del 53.4%, Chihuahua con el 22.6% y Durango con el 8.8%. La producción de cobre se llevó a cabo básicamente en el estado de Sonora, con una participación del 77.2%, continuando Zacatecas con el 10.3%, San Luis Potosí con el 5.1% y Chihuahua con el 3.1%. El 4.3% restante se registró en Durango, Guerrero, Estado de México, Michoacán, Querétaro, Sinaloa, entre otras entidades. El sector minero en el estado es una de las actividades que más ganancias trae a la economía local, es por ello la importancia de conservar la inversión y la exploración. Imágenes Roberto Cusín, les informó Brenda García.